Buenos días hermanos y hermanas, bendecidos por el Señor, hoy día sábado, que termina la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Y a propósito del día sábado, hemos venido nosotros escuchando el Evangelio de San Mateo, en el cual Jesús defiende al hombre, sobre todo el hombre con hambre, el hombre enfermo, en este día sábado. Hermanos y hermanas, hoy el Evangelio nos está invitando que al igual que Jesús que practicó la justicia y el derecho, nosotros también defendamos la justicia y el derecho de nuestros hermanos, sobre todo los más necesitados. Les deseamos un feliz día para todos ustedes.